Ya estamos de regreso en el Día Telefónica, el colega periodista Andrés Guardiola, corresponsal de Excélsior y también autor de un portal informativo importante en Guanajuato Códigos. ¿Cómo estás Andrés? Enordo, buenas tardes. A ti y a tu auditorio, ¿qué tal? Pues preocupados por ti, preocupados porque sigan las agresiones a periodistas. Platícanse un poco tu experiencia, vimos que ya esto se difundió en Tesamete y que artículo 19 está pendiente de la agresión que sufriste en tu domicilio. Fíjate que es una situación y una experiencia bastante amarga, toda vez que no solamente se trata del ataque del cual no tengo idea de dónde puede provenir, pero del ataque de cuatro sujetos que llegaron en una camioneta blanca a la puerta de mi casa para vandalizar, esperarme a que yo saliera con intenciones que desconozco pero que considero que no eran las más amistosas. Pero la otra experiencia amarga es la respuesta de las autoridades de justicia del Estado de Guanajuato toda vez que ayer que hablé con el gobernador Miguel Márquez que estaba preocupado por el asunto, le llamaron él y su equipo de trabajo en ese momento al procurador Carlos Amarripa Aguirre para que tomara cartas en el asunto y me marcara. El asunto no es que me marcara él o no, es que por oficio la procuraduridad de justicia del Estado de Guanajuato se ha preocupado por el tema y ha tomado cartas en el asunto. Es decir, estamos en la total índice. O sea, a ti no te han pedido un testimonio, no han ido a tomar un examen pericial de lo que quedó del ataque después de que golpearon, entiendo que el medidor de la luz y te cortaron el servicio eléctrico. Nada, lo cual la verdad me extraña porque normalmente pues yo pensaría que un actuar profesional llevaría a preocuparse por el ciudadano, pero también por la misma imagen del Estado, ¿no? Bueno, más máxime que ya se probó una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que se empiezan a establecer mecanismos, veo que con mucha lentitud, pero nada de esto ha hecho hasta ahora una diferencia, Andrés. No, no, incluso pareciera un retroceso, Arnoldo, porque yo no veo realmente que a nadie le importe más que a nosotros mismos y a la misma sociedad. Fíjate que hay que... Yo quiero resaltar una cosa, Arnoldo. He tenido muchísimos mensajes de personas que ni conozco, que son personas normales... Gente que te lee. ...y que me llegan, que te leen probablemente, que me escuchan y que me mandan mensajes de ánimo, de apoyo, de tú puedes, de no te dejes, de sí y adelante, eso... Andrés, hay antecedentes, digo, habría que mencionarlos. La sociedad tendría que estar comprometida con nosotros, que nosotros estamos comprometidos con ellos. Te quería comentar, hay antecedentes. Tú has sido objeto de denuncias de alcaldes de Guanajuato que han sido combatidas también, pues, desde luego, por el gremio, por esta actitud de utilizar la ley para censurar y para reprimir, sobre todo los delitos, que está desde hace tiempo pedido que desaparezca, como son la calumnia y la difamación, que además lo recomiendan, pues, organizaciones como Artículo 19 o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. ¿Crees que ahí podría haber algún antecedente del ataque que sufres ahora? Ojalá que no. Pero todo es... Digo, entiendo que no quieras arriesgar ninguna especulación, ¿no? Sí, no, 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 no. Por eso digo, todo es posible, puede ser, pero sería muy injusto, y quiero usar la palabra injusto en toda su extensión, sería muy injusto decir, fue fulanito, fulanita. Yo creo que es muy pronto y no me atrevería a hacerlo. Siempre hay sospechas, pero las sospechas mejor me las guardo. Y prefiero caminar con pies de plomo, porque precisamente es delicado en el sentido de que ya tenemos antecedentes, ya han pasado cosas, y más allá de un señalamiento, pues no ha pasado nada. A mí me queda el sabor de... El sabor es el sabor amargo de la impunidad. ¿Vas a ir al Ministerio Público a denunciar, ya que la Procuraduría toma cartas en el asunto? Pues es lo que... Precisamente voy ahorita a hablar con... Con unas personas de derechos humanos, quienes me harán el favor de... Bueno, el favor y también parte de su trabajo, ¿no? Claro. De orientarme, de decirme que ellos por oficio, por esta ley precisamente de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, los obliga a tomar en cuenta esta situación. Y por supuesto que iré no solamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato en el MP, sino también iré a la PGR, porque a nivel del mecanismo ya hay que agotar... Claro, claro que sí. ...casos, porque es un caso delicado que hay que soslayar. ¿Te han ofrecido algún tipo de asistencia, de resguardo, de protección, de mecanismo de protección? Nada, y eso a mí me preocupa mucho, porque, oye, si saben de esta noticia en Estados Unidos, que me han llamado desde ayer para algunas entrevistas en radio, si desde España he tenido el rebote de reporteros en fronteras de Guardiola, ya estamos aquí, quizás que ha pasado, ta, 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 ¿cómo es posible que aquí en lo local no haya ni un... nada, ni un eco, ni un... ni una brisa de reacción? ¿Cómo puede ser eso? No entiendo. Claro, y ver estas cosas a tiempo. Andrés, pues estaremos en contacto, ¿no? A nosotros sí nos interesa mucho, bueno, pues tu seguridad y estar pendientes de que la autoridad actúe y que esto... porque es la seguridad de todos, ¿no? Exactamente. Esta semana firmaron un desplegado a los principales medios de comunicación del país, algunos de los locales, hablando de cómo contribuir a... pues a privilegiar la seguridad de sus colaboradores, de sus reporteros. Esto debería traducirse también en acciones concretas cuando pasa algo y no nomás declaraciones de buenas intenciones. No hay acciones concretas. Me parece que de facto no hay interés. En Excelsior, ¿qué te han dicho? ¿Te respaldan? Excelsior, desde el primer momento que ocurrió y que les enteré, han estado muy, muy cerca. Muy bien. Muy cerca de la situación. Incluso a través de imagen, televisión, ha salido a la luz el tema. Muy bien. Qué bueno. Eso por lo menos que cuente. Estamos en contacto y con cuidado todo. Armando, te agradezco muchísimo que te intereses en este tema en particular. Yo sé que este es uno de los básicos defensores de los derechos de los periodistas y de los derechos humanos. Y que al final de cuentas, todos somos uno. Pues hemos estado en esta dinámica que ha ido caminando de darnos cuenta de que lo que no hagamos por nosotros mismos nadie lo hacía afuera. Entonces yo creo que hay que seguir en ello. Es correcto. Me parece muy bien. Un abrazo y gracias. Buenas tardes.